Aleluya Ay Espíritu Santo de Dios, el Rey te está llamando Ay, y la maestra ya lejai Oh, gloria a Dios, aleluya Porque tú eres hija de sacerdocio Jamás llena la vas a ir Ay, Dios te está llamando, Dios te está llamando Aleluya, vuelve, vuelve, vuelve al altar Oh, santo, vuelve al altar Vuelve al altar, aleluya Ay, vuelve al altar, aleluya